Lo primero que tu pregunta demuestra es que es casi imposible escapar de la influencia que los padres tienen sobre nosotros, por la positiva o por la negativa, porque terminás casi copiando las actitudes o porque terminás diciendo yo no quiero ser esto, pero por la positiva o por la negativa, lo que recibiste de chico está siempre, está siempre en vos. Y vos te parás más cerca o más lejos de esto que fueron los ejemplos, las palabras, las actitudes que te formaron en tu personalidad. Y vos ahí viste algo, vos viste algo y dijiste yo esto no lo quiero para mí. Y a partir de esa actitud desarrollaste una conducta que es casi como que inconscientemente en microsegundos te preguntás qué hubiera hecho mi viejo y entonces yo hago lo contrario. ¿Cuál es el tema? Que seguramente tu viejo no se equivocó, siempre y en todas las veces. Digo, sos un buen tipo, sos un laburante, sos alguien que se ha preparado, tenés un montón de cosas que también vienen de ese padre que tuviste. Entonces me parece que lo interesante a veces es poder saber que uno está atravesado por esos modelos y ejercer el esfuerzo para no elegir siempre a favor o en contra del modelo. Decir, bueno, yo reaccionaría automáticamente de esta manera porque detesto este modelo, pero a ver, a lo mejor en esta oportunidad algo de este modelo no estaba mal. Entonces tengo que pensar que no puedo reaccionar automáticamente, sino conocer tu modelo, esas palabras que te han recorrido. Vos dijiste mi viejo nunca me dijo nada, tu viejo te dijo todo. Porque las actitudes también son una de las formas de las palabras. Porque la tristeza es una de las maneras de las palabras. Lo vi frustrado, lo vi angustiado, lo vi fracasado, lo vi enojado. Todo eso es una enseñanza. Una enseñanza a lo mejor de esto que vos decís, de lo que no querés. Pero me parece que es interesante, ahora que vos ves esto, que en algún punto digas, bueno, ya está. Yo ya no tengo que demostrarme que no soy él, porque no soy él. Entonces, como no soy él, hasta puedo tener alguna de sus actitudes que a partir de ahora ya son mías. No soy él, hasta puedo tener alguna de sus actitudes que a partir de ahora ya son mías. No soy él, hasta puedo tener alguna de sus actitudes que a partir de ahora ya son mías. ¡Cállate su actitudes que a partir de ahora ya son mías! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!